Ciberpan 2077 se ha actualizado metiendo FSR3 y generación de fotogramas por segundo de forma nativa y aquí ya lo tengo instalado dentro de mi Steam Deck, esto es un Steam Deck LCD, no es la OLED, así que vamos a ver el rendimiento en la Steam Deck base y vamos a ver si de verdad merece la pena ahora echarle un vistazo a Ciberpan 2077. Y sobre todo te voy a traer una cosa y es que personalmente, aunque la generación de fotogramas por segundo en este vídeo te va a verdaderamente a sorprender, te voy a dar una configuración o unos settings gráficos que personalmente creo que son mucho más interesantes que la utilización de fotogramas por segundo y que son ahora mismo posibles por la actualización del último parche. Y recuerda que puedes seguirme tanto en Twitter, link en la descripción y en el comentario fijado, como en el canal de Telegram que tengo donde voy subiendo todas las noticias sobre el mundo de Steam Deck y de otras Hangel PC, pero sobre todo donde soy más activo y donde suelo responder, y muchos de vosotros lo sabéis, es en Twitter que es donde estoy prácticamente todo el día, tengo un problema con esta plataforma, pero bueno, ahí estamos, ahí es donde charlamos, etcétera, etcétera. Toda la información en la descripción y el comentario fijado. No me voy a enrollar más y vamos a empezar a echarle un vistazo a todo esto. Ya tengo configurado este, ¿cómo se llama? Este Ciberpan 2077 con la configuración que vamos a utilizar con generación de fotogramas por segundo. ¿Y por qué? Ahora os lo explico. Vamos a ver, en la configuración gráfica pues tenemos esta configuración, como la estáis viendo, os la voy a acercar rápidamente, lo tengo puesto con FSR 3, lo tengo puesto en rendimiento, la configuración rápida es la versión de Steam Deck, de todas maneras, por si acaso se me ha ido la pinza o para que vosotros lo veáis rápidamente, es configuración de Steam Deck, después lo pongo esto en FSR 3, esto lo dejo en rendimiento y la generación de fotogramas la pongo aquí. Este sería la configuración. Después la nitidez yo la he puesto en 0.80, pero bueno, esto es una cosa mía y poquito más, ¿no? Así que nada, simplemente le damos a aplicar. Mientras que se va cargando el test, ¿vale? Para saber de benchmark con esta configuración, tengo que deciros que tenéis que tener reiniciada la máquina cuando vayáis a poner el tema de la generación de fotogramas por segundo, porque si no reiniciáis la máquina, pues el programa no va a saber que lo tiene que estar ejecutando, ¿no? Y nada, aquí tenemos ahora mismo este test puesto con el tema de la generación de fotogramas por segundo y de momento ya os estoy quedando un poco loco. No tenemos la calidad gráfica en modo Steam Deck, hemos puesto el FSR 3 en modo rendimiento y la verdad es que se ve increíblemente nítido y es que no me lo estoy creyendo todavía y encima esto está yendo teóricamente a 60 FPS, pero de una forma tan estable que es increíble. Vamos a ver, yo no te puedo decir si la generación de fotogramas por segundo que ahora mismo estoy viendo es de 60 FPS puro, ¿vale? No te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que no va a 30 FPS y de que esto va muy, muy suave, muy, muy suave. Y te digo, está ahora mismo llegando a 60 FPS, sé que esta máquina puede bastante más porque básicamente estoy en la Steam Deck LCD y no le he quitado el límite de FPS aquí ahora mismo, ¿no? Pero se lo podríamos desactivar y seguramente podría llegar a más de esos 60 FPS, por ejemplo, mira, 68, 69, en fin. Estamos yendo bastante, bastante sobrados en este punto, ¿no? Por lo que te digo, vamos a tener una solvencia bastante grande. Bien, si esto no fuera así y no voy a hacer el test porque ya lo hemos visto muchas veces con esta misma configuración, pues Cyberpunk 2077 nos daría 40 FPS, 40, 42 FPS, estamos ganando alrededor de 15 FPS largo con esta generación de fotogramas. Claro, a nivel visual te voy a decir que se nota, ¿vale? O sea, yo lo noto más fluido y lo noto muchísimo más mejor, ¿vale? La pregunta es, ¿esto se nota después que fastidia mucho al tema del gameplay? Pues bueno, vamos a jugarlo ahora mismo y vamos a ver si esto está destrozando un poco la experiencia. Así que nada, voy a ir cargando ya el juego, le voy a dar continuar y vamos a ponernos ya a ver si el juego con esta generación de fotogramas, que es el principal problema que tiene la generación de fotogramas, que no es que haya artefactos ni nada por el estilo. Personalmente, para mí, el principal problema de la generación de fotogramas por segundo es el tema del Inpuglag. Y sinceramente, ya lo he estado probando, ¿vale? O sea, estamos aquí, vamos a hacer un poco de... Quiero hacer surfing, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia que es el surfing en este tipo de juegos, ¿vale? Supongo que, bueno, todos los que hayáis jugado a, ¿cómo se llama?, algún tipo GTA y tal. Pero, básicamente, quiero montar un poco aquí la... ¿cómo se llama?, montar un poco la historia, ¿vale? Y montar un poco el tema, pero bueno, podemos aquí ir... Va, aquí un poco, ¿cómo se llama?, montando la historia. A ver si me puedo montar en un... Ah... Bueno, va a ser complicado, en fin, también. Pero bueno, el caso es que está... Te digo, no noto ningún tipo de problema de Inpuglag. Pero para nada, bueno, para nada. Y estáis viendo que estoy forzando un poco la máquina. Es verdad que me gustaría que vinieran más actores de... ¿Cómo se llama? Este tío está loco, ¿no? Este tío está loco, de verdad. O sea, tiene un problema. Pero te digo, estáis viendo que está siendo todo muy estable. Yo no noto especialmente nada de Inpuglag. Os lo voy a decir, sinceramente. Así que, oye, me parece algo magnífico. Vamos a montarnos dentro de un coche. Y vamos a ir un poco yendo ya un poco a toda mecha por todo este lado. Y vamos a ver si, de verdad, esto también se puede notar a la hora de conducir, etcétera, ¿no? Pero te voy adelantando que yo no noto gran cosa. O sea, más allá de que la conducción en Cyberpunk 2077, pues podría ser un poco mejor. Bueno, por aquí creo que me van a dar ahora un poco de palpelo. Voy a volver para atrás. Perfecto. Y ya está, ¿no? Pero yo no noto... Hay Inpuglag. Tiene que haber Inpuglag porque se están generando muchísimos fotogramas por segundo. Pero yo lo estoy viendo ahora mismo con una solvencia realmente alta. Lo estoy notando que es realmente responsivo a la hora de estar yo apuntando sobre todo, ¿no? Que me he estado poniendo ahí a darle caña fuera de cámara, ¿no? A la policía y tal para que me vinieran por todos lados y saber si la cosa iba bien. Y yo no he notado grandes problemas, ¿no? Y estáis viendo que aquí moviéndome por la ciudad, moviéndome... Por supuesto, habrá momentos en los que haya caída, habéis visto, etcétera. Pero que la verdad es que se mantiene todo con una solvencia realmente buena. Y ahora me gustaría enseñarte cuál sería la configuración que más me gusta. Y es verdad que el tema de la generación de fotogramas por segundo es clave para esta configuración. Cosa que antes no se podía hacer. Pero la diferencia es realmente abismal, ¿no? Habría que ver si hay algún momento que haya algún tipo de bajón o algo por el estilo. Pero por las pruebas que he estado haciendo así de primera, la verdad es que es bastante interesante. Nos vamos a ir a ajustes y ya lo tengo configurado, ¿no? Básicamente, pero bueno, lo voy a volver a configurar para que vosotros lo veáis. Lo primero es poner esto en calidad mínima, ¿vale? En calidad baja. Rafa, es que son muy bajos. No te preocupes que lo vas a ver mucho mejor que con la calidad Steam Deck y con todo lo que te he dicho anteriormente, ¿vale? Después, en FSR 3 lo vas a poner. Vas a poner FSR 3, obviamente. Y después, en FFX Super Resolution 3 de AMD. Aquí, en vez de poner rendimiento o lo que sea, vas a poner escala, es suavizado de línea nativa. Vais a ver la brutalidad que vamos a ver ahora mismo. Esto, el FSR, la nitidez yo lo pongo en 0.80, pero bueno, ya cada uno que ponga lo que quiera. Y la generación de fotograma lo vamos a poner en sí, ¿vale? Eso es clave. Y todo lo demás lo vamos a dejar tal cual, lo vamos a dejar aplicado. Yo ya lo tengo aplicado, por lo tanto no tiene mucha historia. Y vamos a empezar aquí a jugar. Y vais a ver ahora mismo que con esta configuración... Bueno, un segundito, vamos a reiniciar el juego porque creo que no ha pillado bien la configuración. Vale, ya he reiniciado el juego y ahora sí, eso ocurre, ¿vale? Cuando empiezas a quitar y a poner la generación de fotograma te va a ocurrir mucho, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos la historia. Y vamos a ver, ¿esta configuración va al límite de la Steam de QLCD? Seamos claros, sí. Esto va al límite de la Steam de QLCD. ¿Ahora mismo yo estoy notando como que esto va a cuarenta y tantos, cincuenta fotogramas por segundo? No. Esto yo lo estoy notando que va a treinta largos. Vamos a decir a treinta, ¿vale? Unos treinta... Va a treinta, básicamente. Pero, sinceramente, la nitidez que estoy consiguiendo con esta configuración, sinceramente, me parece brutal. Me gustaría probar este... ¿Cómo se llama? Me gustaría probar ahora mismo, me gustaría probar hasta qué punto, hasta qué punto es viable, es viable poder jugar con esta configuración. Pero yo he estado haciendo bastantes pruebas, he estado viéndolo y, sinceramente, es que yo no noto que tenga grandes problemas. Lo he estado forzando en circunstancias en las que hay bastantes personas. No tengo problemas a la hora de estar apuntando, más allá de que estoy con una cámara por delante. Y ahora mismo me es muy complicado estar jugando con esta posición tan extremadamente rara. Pero bueno, más allá de todo eso. Pero lo dicho, esta configuración, la verdad, es que me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Y, bueno, ese tío, maravilloso, ¿no? Pero te digo, me ha gustado bastante esta configuración. Me ha gustado bastante esta configuración. Y, sinceramente, os la recomiendo encarecidamente. O sea, creo que es la configuración, la combinación de configuraciones más potente que he visto, sinceramente. Y, sobre todo, es por el tema de la definición. Porque muchas veces nos obsesionamos con que los gráficos tienen que estar en ultra, bla, bla. Pero en este tipo de pantallas creo que hay que primar muchas veces un equilibrio entre configuración alta y también temas de configuración de resolución. Te digo, estas máquinas no necesitan una excesiva resolución. No la necesitan directamente porque son pantallas muy pequeñas y soportan, como se llama muy bien, los rescalados más extremos. Pero te digo, esta configuración mínima que os acabo de hacer lleva a la máquina al límite. Eso sí, estáis viendo lo que está consumiendo. Está consumiendo todo y más de la propia dispositiva. Pero es que, Dios mío, es que se ve tan nítido y se ve tan bien que os lo recomiendo encarecidamente. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Sinceramente, te recomiendo que, bueno, le eches un vistazo a Cyberpunk 2077. Si no había jugado Cyberpunk 2077 puede ser ahora mismo el mejor momento. Aunque Cyberpunk 2077 cada X tiempo van lanzando nuevos parches, nuevas mejoras de rendimiento y siempre es buen momento para revisar Cyberpunk 2077. Se han redemido bastante del fracaso o estúpido lanzamiento que tuvieron sacando un juego completamente roto. Eso no es a día de hoy así. El juego funciona muy, muy bien en Steam con unas calidades brutales. Y con esta configuración que te he puesto, la verdad es que creo que si quieres verlo al máximo de nitidez con una calidad increíble, esta configuración a mí me ha enamorado. Eso sí, si tú eres un amante del tema de lo relacionado con, ¿cómo se llama?, con la solvencia y tal. O sea, de que vaya bastante fluido más allá de la nitidez, etc. Pues a lo mejor esta no es la configuración más interesante y deberías de meterle algún tipo de LFSR, pero en estado, ¿cómo se llama?, con un rescalado en rendimiento, etc. Porque el rescalado que yo le he puesto aquí es muy mínimo y prácticamente todo lo que está haciendo es suavizándolo todo y es verdaderamente maravilloso combinado con la generación de fotónomas. Por seguro, porque si no, veríamos bajada excesivamente extrema. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en otro. ¡Chao!